Con este documento, Medicina Legal hace un llamado a los medios de comunicación del municipio para difundir la información sobre un cuerpo que reposa en esta entidad hace varios días y nadie se ha acercado a reclamarlo. La entidad ya hizo la respectiva identificación del cadáver, el cual corresponde al nombre de Rullar de Arfilio Sepúlveda Calle. El obrero oriundo del municipio de Portonar en el departamento de Antioquia y tenía 64 años. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses del municipio invita para que familiares o conocidos del fallecido se acerquen para su reclamación.